Bueno, para mí la arquitectura es el reflejo económico, político y cultural de una sociedad. Claramente el cementerio general refleja eso. Es el resultado de un mestizaje intrincado. Es una arquitectura que no vamos a encontrar en otros países, y menos su patrimonio intangible. Eso es lo que hace rico al cementerio general, y que lo diferencia de otros cementerios. ¿Por qué va tanta gente? ¿Qué va a hacer tanta gente constantemente al cementerio? ¿Qué hace? Primero hay que tomar en cuenta la tasa de mortalidad de La Paz, que es muy alta, es de 7.86 cada mil habitantes. Existen 6.206 defunciones en un año, y de 17.20 en un día. Es un cementerio que recibe muchas inhumaciones, y esto genera una respuesta de la gente. Es por eso que existen tanto patrimonio intangible como Todos Santos, que se celebra el primero y el segundo de noviembre. Otra sería la festividad de las ñatitas, el 8 de noviembre, justo hoy se celebra esa actividad. Y otra actividad podría ser carnaval. Se hace el entierro y el desentierro del pepino en carnaval. Bueno, es un aspecto simbólico, porque la gente va a enterrar su felicidad en carnavales, y cuando comienza el carnaval, lo desentierran. ¿Echa comida a la gente? Sí, eso se celebra el primero y el segundo de noviembre, que es la festividad de Todos Santos. Que consiste en que la alma del santo va a salir de su sepulcro y va a visitar su casa. Es por eso que el primero de noviembre se le prepara una comida al difunto. Y el segundo de noviembre se lo celebra en el cementerio general, con comida igual, porque es la despedida del difunto. El alma vuelve al nicho del cementerio. Esa es la cultura de la paz.